No me siento mal, no tengo energía, como llegué hasta acá No presiento más, no tengo armonía, no percibo si no estás No comprendo que me falta todavía, no sé si pueda esperar Solo me queda una triste melodía y no la quiero cantar No hay dolor que duela más que el dolor del alma No se aleja si no más Cosas lo hacen aliviar, pero no lo calman ¿A quién querés engañar? Y así son las cosas, así es esta vida No me quiero conformar Vos tendrás tu forma, yo tengo la mía Solo aprendo a lastimar Y así no es, así no es Así no es, así no es Y así no es, así no es Así no es, así no es No hay dolor que duela más que el dolor del alma No se aleja si no más